¡Ajá! ¿Por qué estás con esa cara? ¿Ha pasado algo? ¡Nicolás está preso, pues! Bueno, eso ya lo sé, pero ¿ha pasado algo más? No, pero no puedo evitar sentirme así, angustiada. Bueno, échale la culpa a tu madre, pues. ¡My mother no tiene la culpa de nada! Ah, no, entonces ¿quién la tiene? ¡Tú! ¿Yo? ¿Por qué tengo la culpa yo? ¡Tú tienes la culpa de todo! Porque arruinaste nuestro matrimonio, que era perfecto. Tú me decías gordita, yo te decía gordito. Parecíamos la pareja perfecta. Hasta que tú lo arruinaste todo. Todo el mundo nos envidiaba. Me sacaste a la vuelta con un montón de mujeres, sabe Dios cuántas. Encima trajiste a vivir a la Zabacha y arruinaste mi vida, que era perfecta. ¡Anda un loquero! ¡Por Dios! ¿Cómo pudiste estar casado con esta mujer? Señor Miguel Ignacio, hasta donde yo sé, usted se casó con la señora Isabela Portinero. ¿Y a ti quién te preguntó? ¿Pero me va a decir que no fue así? No, no fue así. ¿Y sabe algo del joven Nicolás? No. ¿Del Pepes? No. ¿Sabe algo de Tito? Tampoco. ¿Y de Joel sabe algo? Tampoco. ¿De don Gilberto? Mira, no me interesa saber nada de esos pelagatos. Lo único que quiero es que mi hijo recobre su libertad. Teresita, yo sé que has pasado por un momento muy difícil, muy triste, pero quería decirte algo que ya te dije antes, que es que si quieres un padre para tu huambrillo, aquí estoy yo. ¿Por qué eres tan malo, Feli? El Richard está vivo. El Richard va a aparecer. La mamá de Patrick se va a encargar de que su búsqueda sea una prioridad nacional. Pero yo no soy malo. San Juan bendito, dime. ¿Desear que no aparezca el Richard es pecado? Pobrecita, mi hijita. Recién había conocido el amor y ahora va a ser una madre soltera. Y su hijito nunca va a ver a su padre. ¿Y la chirla hay que poner el electrochop en la cabeza, la defensa ya? Bueno, tampoco hay que creer 100% lo que dicen los periódicos, ¿no? No, compadre, está clarísimo. El Patrick y el Richard mancaron. Sucumbieron. Sí, expiraron. Perecieron. Ya fueron. Pasaron a mejor vida. Se los llevó la parca. Estiraron la pata. Se fueron a otro barrio, que en paz descansen. Nelicita, palomita, intercede por el alma de estos pobres muchachos. No, Gilberto, mejor que no interceda, porque queremos que se vayan al cielo y no al infierno. Claro, pues así. Vamos a ir. Sí, vamos a ir. Tranquilo. Revinas. 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 Acabo de hablar por teléfono con el general que está encargado de la búsqueda. Les dije todo lo que sabía. Plan de vuelo, punto de partida, hora del despegue. Todo. ¿Y también elegiste lo que llevabas en esa avioneta? Por supuesto que sí. Además, el manifiesto de vuelo lo dice claramente. Una tonelada de palitos de chupete premium. Bueno. Entonces, ojalá encuentren el avión. Ojalá encuentren a los pilotos también. Y ojalá encuentren el cargamento... ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? ¡No, no, no! ¡En serio! ¿Quién no quiere que se encuentre en el avión? ¡Por tu culpa estamos acá! ¡Sos palitos de chupete! ¡Palitos de chupete! ¿Quién te crees que eres un palito? ¡Palitos de chupete! ¡Es cierto! ¿Quién te crees que eres un palito? ¡Ah! ¡Dímelo, chupete! ¡No se pelee! ¡No podemos decucinar! ¡No podemos decucinar! ¡Buenos días! ¡Ya! ¡No se peleen! ¡Buenos días! ¡No se peleen, por favor! ¡Háganme casa al pelado! Muchas gracias De nada Soy Tadeo López ¡Tadeo, señor! ¡Cómo se ve! Soy Tadeo López Subdirector de este penal Ahora sí tengo toda su atención ¡No! 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 Mire, señora Charo, estoy buscando a Jorge Reyes Ah, bueno, ya se enteraron que... Sí, sabemos que logró escapar, pero tenemos un orden de captura en su contra ¿Sabe usted dónde está?